La máquina de granizados para casa Musso Estela está diseñada para particulares que deseen disfrutar de deliciosos helados en cualquier momento. Es versátil. Permite preparar sorbetes, granizados, helados de fruta e incluso opciones veganas y sin lactosa. También es fácil producir fantásticos helados orgánicos. Fácil de usar. El temporizador incorporado y la función de apagado automático facilitan el control del proceso de elaboración del helado. Con una capacidad de 1,5 litros, esta heladora con compresor puede batir tandas de helado en tan solo 30 minutos. La máquina de hacer helado Musso Estela está fabricada con materiales de alta calidad que garantizan su durabilidad y longevidad. Desde Italia con amor.